¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo en el que, como habéis visto en el título, es el cumpleaños de este y le vamos a hacer una sorpresa. Estoy aquí con María y con Lara. Pues eso, que nos vamos ahora. Vamos a ir por una amiga y, bueno, hay personas por ahí yendo al lugar de... que le vamos a hacer la sorpresa, que es el mismo gimnasio al que va ella que está Vero con ella, así que bueno, os voy a... tenemos mucha prisa. ¡Le hemos comprado! Es que no lo veis porque es muy grande. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una E, le hemos comprado. Espe, pero creía que eran más pequeños. En fin, y una corona. Pues nada, aquí estamos esperando a Laura, una amiga que viene de París. Mi hermana se cree que viene el 13, pero hoy es 11. O sea, que viene hoy y mi hermana no lo sabe. Así que va a ser una sorpresa. Esas altas, voy a presentároslas. ¡Paris es el rey del amor! ¡Por fin! ¡Qué bien hueves! ¡Como siempre! ¡Vamos dentro! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues ahora vamos camino al gimnasio. Y... Vais justitas, me dice. No, espérate. Pablo, que me ha dicho... Me ha dicho Vero que no van a salir a las 8, que salgan a las 8 y cuarto porque se han entretenido un poquito hablando. Así que vamos bien. Pues aquí estamos. Ya hemos llegado al gimnasio. Bueno, estamos en el parking. Mirad, llevamos aquí todos los globos con las letras porque vamos a decir... ¡Espera! Y en plan muy guay. Y a ver... ¡Vente, vente por aquí, por aquí! Vamos a buscar a los demás, que creo que están aquí. A lo mejor están allí, no lo sé. Ahora seguimos. Toma, toma. Ya, les he encontrado. ¡Oh, Dios mío! Tío, esa la reconoce. Si nos escucha, la reconoce. ¡Yo la he! Vale, a ver, a ver. Es allí. La gente saludándose. ¿Qué pasa? ¡Hey, chicos! ¿Cómo estáis? ¡Muy nerviosas estamos! Pasad corriendo, pasad corriendo, por favor. ¡Allí, es allí! Anda, que no nos gusta a nosotras esto, ¿eh? Vale, me está diciendo Vero que les queda un minuto. Está en el vestuario. Le he dicho que tiene que acompañarme al coche. Vale, perfecto, Vero. Lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias. Si no llega a ser por Vero, esto se me va de madre. Espero que esto salga bien, ¿eh? Porque si no, es que me muero. Me estoy mirando y me estoy haciendo de todo aquí. Detrás de un coche. Vale, ya salen. Ya salen, ya salen. Esperad, ¿eh? Vale, están por ahí. Vale, la veis, ¿verdad? Vale, la veis, ¿verdad? Vale, la veis, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Sorpresa terminada! Y ahora nos vamos a recoger a Laura, que es su otra amiga, que no ha podido venir a la sorpresa pero va a venir después y le vamos a hacer también una especie de sorpresa, ¿no? Porque ella sabe que... o sea, ella no sabe que viene. ¡Estoy grabando! ¡Me he ido pasando un fallabundo! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué tal? Es que no puedo entrar por ahí, tía. Estamos en fallas y esto es una locura. Mira cuánta gente hay por ahí. Vamos a... ¿Qué culo está esperando? ¿No ha dicho nada? Vale, vale, vale. Muy bien. Porque le vas a hacer la sorpresa. ¡Aaah! A ver, enséñalo. ¡Muy bien, estamos aquí! ¡Este es! ¡Qué fuerte todo! A ver, enséñalo. Mira dónde está mi amor. ¡Súper lindo! ¡Haga ahí! ¡Para ver más! ¿Pero qué pizza te estás tomando? ¿Sinvergüenza? ¿A quién usa? ¿Salmón? ¡Nerviosa! No sé por dónde petar. No sé por dónde petar. ¡Salmón! No sé por dónde petar. No sé por dónde petar. No sé por qué Gedimena. ¡Heats! No sé por dónde petaron. No sé por qué papel Tanzán tu te sur Estados Unidos. ¡Gracias! 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 No hay cinco para tres, ¿vale? ¿Por qué? La tarta tiene una pinta explosiva de que te vas a poner más gorda que una vaca, pero es super fit. Está hecha con avena de brownie. Avena de brownie. Sabéis, lo mejor que podéis hacer es entrar en el Instagram de Vero y buscar la receta de la tarta. ¡Los regalos, los regalos! ¡Ay, qué guau! A ver, a ver cuál es. ¿Cuál es? ¿No sabes? ¡Los regalos! ¡Qué guau! ¡La bata! ¡La bata de competir! ¡La bata! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Ay, qué guau! ¡Me encanta! ¡Hola, qué guapa! ¡Hola, va! ¿En serio? ¡Está súper guapa! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Me encanta, me encanta! ¡Ay, qué guau! ¡Gracias! ¡Qué guau! ¡Oh, Poggy! ¡Poggy! ¡Gracias! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Llora, nena! ¡Llora, llora! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Pues nos vamos ya de aquí, del restaurante! ¡Pero ya es alta de normal! ¡Imagino con tacones! ¡Ahora me las pondré yo! Unas palabritas, Espe... Nada, que... ¡Holy, muchas gracias a todos! Estoy súper contenta de rodearme de todas las personas que me rodeo Y que de verdad que es que no podría rodearme de mejores personas Porque... Es que no tengo palabras Tienes palabras, se me ha emocionado Os quiero a todos mogollón Y... No podría tener unos mejores amigos ¡Aaah! Que no son amigos, son familia para mí ¡Aaah! Porque encima son... Familia que la he escogido yo misma ¡Aaah! Ya, ya, estamos para ayudar en breves Ya está, ¿vale? Bueno, todos los coches partidos Por... Todos los coches partidos Porque cada uno se ha ido en un coche Pero nosotras seguimos... Fieles a Lopelastra ¿Vale? Las cuatro Ya, he comido tanto que me han engordado estas costetas ¿Vale? Fieles a Lopelastra ¡¿Fieles a Lopelastra ¡Estamos allá! ¡Estamos allá! ¡No! shimmy shimmy el shimmy el shimmy el suicidal freaky freaky Gracias por ver el video.